¿Cuándo llegaste? Hace poquito ¿Y hasta cuándo te quedas? No sé, ¿cómo no sé? No, no, todavía no sé Bueno, volví Bienvenida Gracias ¿Qué pasa? Te aburre ¿Qué? Que no... La verdad que no entiendo nada ¿Qué no entendés? No sé, todo lo que me contaste Quería... No sé, que hablemos ¿Y? ¿Y? ¿Qué tal la vuelta al pueblo? Un poco raro Bueno, pero te gusta, ¿no? Estoy en eso ¿Por qué cualquiera? Éramos pendejos, pero era verdad Emilia, esta es mi casa También es mi casa, ¿no? No Era tu casa, estás confundida ¿O nunca te pasa nada? ¿Nunca te sentís perdida? Confundida Confundida Sola ¿Nunca te despertás y te sentís vacía? Me dio miedo imaginarnos así En familia ¿Qué onda? ¿No tenés dudas, vos? Sí, más vale que sí ¿Y qué haces con eso? Vivo Lo de los foco Todo Todo Lo de Lo de Lo de